¿Te gustan los videojuegos y quieres comprar los más baratos? Estás de suerte. En la descripción del vídeo encontrarás InstaGaming, la web digital de videojuegos, la cual podrás encontrar todo tipo de ofertas, desde juegos recientes a juegos antiguos. Podéis encontrar incluso sagas como Final Fantasy a precios bastante reducidos, desde solo 5€. No dudes más y entra a comprar. InstaGaming, link en la descripción del vídeo. Un saludo y dentro vídeo. ¡Suscríbete! Dos, tres vídeos, pero hay veces también que no puedo traer nada, obviamente. Porque ya sabéis que hay vida fuera de YouTube, obviamente, y no tengo todo el tiempo que yo quiero para dedicar vídeos aquí al canal, ¿no? Para entreteneros. Así que, bueno, aquí os voy a contar, que no sepáis, ¿no? La vida, en general. Vale, estamos... Este es el capítulo 11, si no voy mal, ya estamos aquí donde lo dejamos. No he hecho nada, ¿vale? No he tocado ningún tipo de nivel. No he hecho farmeo, que es habitual en mí, pero esta vez pues no he hecho nada. Así que vamos a continuar hacia... No sé, mira, un gran combate. Bueno, un combate va a calentar, venga. Tenemos que ir a la aldea de Talta, si no, muy mal, que estaba por aquí cerca. He mirado un poco, ¿no? Porque no he recordado qué había que hacer. Y es la aldea de Talta. Vamos a ver si calentamos un poquito con estos y para adelante, chicos. Venga. Que nos queda mucho juego todavía por delante. Venga, estos morían fáciles. Es que estamos ya super chetados. Esto va a ser pan comido ya. A pesar de que tenemos poco nivel... O quizás un nivel recomendado para esta parte, diría, ¿eh? ¿Nivel 21? No es el recomendado, pero claro, luego te pones a mirar las habilidades y dices... ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué farmeo tan roto tienes, querido Riku? Pues sí, ya lo sabéis. ¡Oh, cuánto bicho de aquí, ¿no? Vale. Digamos, un momento bastante chungo, ¿eh? Ah, esto es la aldea del principio, es verdad. ¿Os acordáis de esto? ¡Abuelo! ¡Mamá! ¡Papá! Claro, eso es el principio, es verdad. La zona donde manejábamos al abuelo de Sue, ciertamente. Yo no me acuerdo qué nombre tenía ahora. Voy un poco en la mierda, voy a un combate por aquí. De vida, voy justo, ¿eh? Me tengo que curar. Vale, a ver. El taller del abuelo. Está cerradísimo. ¿Qué tenemos? Oro por aquí. Vamos a examinar todo esto. A ver qué podemos sacar. No hace falta que lo diga, pero recuerdo, ¿vale? Que estamos con lo que viene a ser el 100% del juego. Si sois nuevos y tal en el canal o habéis visto esto recientemente y no habéis visto toda la serie entera hasta este capítulo, pues que sepáis que, bueno, toda la serie va a estar hecha al 100% en el canal, ¿vale? Haremos todo. Haremos los combates secretos, conseguiremos los accesorios machetos, que eso tenía tela, conseguirlo en el juego. Tenemos que pasar ciertas pruebas muy duras. Y, bueno, todo eso se hará, ¿de acuerdo? Lo que no sé si voy a hacer es el postgame, ¿de acuerdo? Porque, bueno, más que el postgame, la partida más. El famoso New Game Plus. Porque no sé hasta qué punto lo tengo accesible. Esto era a través de los DLCs del juego. Y, bueno, no los tengo los DLCs. Pero, bueno, sí quisiera hacerlo, ¿vale? Porque no sé si hay cosillas nuevas en la partida esta, en el New Game Plus. En relación a esta que estamos haciendo, ¿no? Pero no lo sé, como queda mucho por ver todavía, chicos. Queda muchísimo por hacer, pues ya iré viendo si me merece la pena hacerlo o no. Así que, de momento, vamos a disfrutar todo el juego y ya está, venga. Mira, un teleportador aquí, ¿vale? Examinamos esto. A ver, que no sé para qué sirve esto, en verdad. A ver, ¿para qué sirve venir aquí? En verdad. Siete medallas. No sé cuándo, coño, salía el que nos intercambiaba las medallas. ¿Os acordáis? ¿Cómo se llamaba, tío? Toripo, creo que era el que vimos ya, ¿no? Que no... Se me fue la olla y no le compré. Al aparecer por primera vez, porque cuando aparece y no le compras nada o le compras algo, luego ya no puedes volver a interactuar con él hasta más adelante. Vale, supongo que luego habrá un punto que ya estará sin prefijo y le compras o no, pues puedes volver a intentar hablar con él, ¿no? A ver, ¿qué coño que hacer aquí, tío? Estoy buscando algo, pero... A ver. Vamos a asominar todo esto. Mira, ¿qué es? Experiencia, diez puntos. Bueno, algo es algo. Está roto, pero era útil. Vale, más experiencia por aquí. Venga, esta vez a Marumaro. Toma, para ti. Vale, solo veo enemigos. Enemigos y más enemigos. Creo que... Adelante hay un cofre, ¿no? O estoy ciego y no... Y no lo distingo. Vale. No hay nada. No hay nada de nada. Bueno. Mira, aquí sí. Ya tenemos dos mil piezas de oro. Vale. Mi hogar. El hogar de Giro. Se fue, tío. ¿Y este? Ah, mira, aquí me deja entrar. Casa de Giro. Darme un segundo, chicos. No tardan. Un segundo. Voy a coger el... Voy a coger esto. Y voy a... Voy a silenciarlo. Porque siempre que intento grabar algo... Siempre suena. Ey, en esos menesteres... Mi abuelo es un caso perdido. Jejeje. Las hermosas flores se están abriendo. Ah, mira. Una magia. Nivel 3, enfermero. Enfermero. Esto es mago blanco. Blanco y en botella. Esto es mago blanco... A tope, ¿no? A ver qué es. Conjuros. Mago blanco. De estar una cantidad moderada... De pez y de un blanco. Ah, vale. Esto es como chamal, pero más fuerte, ¿no? Vale. Es como, digamos, cura más. Vaya. Para que nos entendamos todos. Ya está. Cura más, gente. Ya está. Luego estará cura más más. Que no se llama así, obviamente. No sé qué... Nombre tenía esta magia, pero vaya. La magia cura de toda la vida, ¿no? Y ya está. Para que vamos a estar aquí con... Con tecnicismos. Ya está. Cura, cura más y cura más más. Vale, espera. Voy a volver a entrar en un momento, porque igual me he dejado algo. Sí. Me ha faltado subir por aquí. Mira, está examinando un cactus. Dime tú cómo examinas un cactus sin pincharte. Eh... Bueno. En fin. Retrato de una máquina, parte 1. Vi color por primera vez. Una chispa en la noche. Y silencio eternos. Y luego otra. Y otra. Esto fue lo primero que vi después de la conciencia. Se despertase en mi interior. Rojo. Amarillo. Despierta. Dijo una voz en la oscuridad. Era una voz profunda. De hombre. Y habló de nuevo. Abre los ojos. Un asomo de conciencia. Y volví a oír la voz del hombre. Qué misterio, ¿no? Vale. Más experiencia. Bueno. Otro libro. Parte 2. Abrí los ojos. Un destello de conciencia. Y entonces oí un débil sonido en mi interior. Como el mecanismo de una máquina. Y la... Y la oscuridad fue luz deslumbrante. Recuerdo que pensé... Así que esto significa abrir los ojos. Mírame. La voz de aquel hombre de nuevo. Y de nuevo aquel sonido mecánico. Y mi campo de división se desplazó. A mi derecha. Un hombre me observaba atentamente. Qué turbio, ¿no? Venga. Parte 3. Llevaba puesta una bata blanca. Y su rostro parecía prematuramente aventejado. Aunque sus ojos se apreciaba aún el brillo de la infancia. No nos conocemos aún. Soy el... Doctor, ¿no? Doctor Zaye, supongo. Fabricó máquinas y tú eres un autómata que yo he creado. Las máquinas que hablan y andan llevan mucho tiempo apareciendo en las leyendas y las historias fantásticas. Ahora contigo se han hecho realidad. Mira, aquí os dije. ¿Veis? Me acaba de sonar el... Ya os dije. Menos mal que... Lo he cogido a tiempo, ¿eh? Qué rabia, tío. Lo he silenciado a tiempo. Me da rabia, ¿eh? Sé que a vosotros... Bueno, sin más, ¿no? Que suele el móvil... En un vídeo tampoco es algo que... Sea aquí para alertarse. Pero a mí me da rabia, tío. Más que nada porque no me molestan en todo el día. Y justo... Me pongo a grabar o a hacer Steam. Y... Y... Me pasa, tío. Es que es algo que... No sé. Me da rabia, ¿eh? A ver. Los ahorros... De Giro. Se los acabo de quitar. ¿Qué es esto? El armario. ¿Qué chulería de hilos? Pues no. Ah, pues no. Ese pues no ha sonado. Vale, pues no. Ok. Mira, revitalizante. No tengo ni la... Más remota idea de qué va este libro. Lees libros bastante complicados, ¿no? Eh... Un segundo. ¿Qué momento? Un momento. ¿Qué era esto de revitalizante? ¿Un objeto o una magia? Nada. Esto era un... Un objeto. Vale. Si es una magia, lo pone. Además pone nivel tal... Nivel 1, nivel 2, 3... Lo que sea. Y luego el nombre de la magia. Vale. No hay mucho más que hacer. Parece aquí, ¿no? Hemos subido a la planta de arriba. De este lado y del otro. Veo poca acción hoy aquí, ¿eh? Un capítulo un tanto soso, ¿eh? Espero que mejore la cosa ahora. Mi hogar. El hogar de club. Un diario. ¿Un diario? A papá le resulta difícil expresar sus sentimientos. Este diario es su único método que... Para hacerlo. Un día te mostraré este diario. Para que sepas lo que... Lo que tú... A ver. Para que sepas lo que tu papá siente por ti. Madre mía, no sé leer. Espero que lo comprendas. Quizá lo sepas ya. Tu rostro, tu voz, tus acciones... Me demuestran que... Me demuestran que quieres a tu papá. Tanto como a ti. Mi cielo, tienes todo mi amor. Oh, qué bonito, ¿no? De repente no se vea leer, tío. Me cago en la hostia. Me quedo ahí empanado. Oh, mira, un cofre. Joder, qué grande, ¿no? Gramófono ancestral. Espera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué coño acabo de coger? Objetos de valor, supongo, ¿no? Ah, un dispositivo ancestral para escuchar canciones. Ah, vale, es como un reproductor musical, ¿no? Esto. Un reproductor. ¿Qué coño de un dispositivo ancestral? Un reproductor. De toda la vida. Huele a Klug. Te he dicho que pares, déjalo ya. Huele a Klug. Klug, eres una otaku, no te duchas. Hueles a ti misma. ¿Te vas a maquillar? El pintalabios de mi madre. Maldita otaku. Está Klug. La historia de Balón el Mago, parte 1. Hace años y años, en un país distante de nuestras costas, la magia se consideraba algo cotidiano, aunque muy pocos eran capaces de servirse en ella. Los aspirantes a mago eran muy numerosos, sin embargo, era preciso un largo y duro adiestramiento para lograr acumular el poder necesario para convertirse en un mago excepcional. Muchos se debatían esforzadamente por convertirse en magos, tan solo para ver cómo sus sueños resultaban amargamente aplastados. A ver, ¿qué es esto? La ropa sexy de Klug. Son ropas para mayores, ¿no? Son recuerdos de sus padres. Mira, Klug está diciendo, por favor, no me urgéis. No me urgéis en mis cosas. Madre mía. A ver, cajón. ¿Esto qué es? Vale, la ropa interior, ¿no? De Klug. ¿Qué es esta fina tela? ¿Arumaro? Oh. A ver, es caro, es que a ver. Espiáis en sus cajones, tío. Sorpresas, encontráis un par de bragas, un par de sujetadores. De la marca Klug. En fin. ¿Qué más? ¿Me queda aquí por investigar, tío? A ver, esta es la casa de Jiro. Vale. ¿Dónde estaba la casa de Sue? Ese es el taller, que aquí no ha entrado. No, hay una carta. Sue, Jiro. Vale, tiene voces, ok. Si estáis leyendo esta carta, sabed que estamos todos sanos y salvos. Tuvimos que irnos porque ya no soportábamos vivir aquí. Después de que se os llevase a los tres en Terraburón, siguió atormentándonos durante días sin descanso y dejó la aldea arrasada, como podéis ver. Hemos decidido, pues, marcharnos todos en grupo a la ciudad del Castillo Gibral. Por largo y arriesgado que sea el viaje hasta allí, se nos antoja mejor que vivir cada día bajo la amenaza constante del Terraburón. Vamos por la carretera de la costa. Si encontráis esta carta, reuníos allí con nosotros. Pensamos mucho en vosotros cada día, Fushira. Interesante. Nos dice el Castillo de Gibral. Esto no es mi puta día en esta vez. El mapa lo dirá, supongo. Muy, muy lejos. A tres días si tomamos la carretera de la costa. Ostias. Me alivia saber que todos se encuentran bien. No vayas tan rápido. Si se ha marchado todo el pueblo, también lo habrán hecho los niños y los bebés. El señor Landon y su esposa acaban de tener una niña pequeña. No puede tener más de un mes. Tardarán más de tres días, seguro. Entonces, ¡vámonos ya! Exacto. Vayamos tras ellos. Puede que algún monstruo les ataque por el camino. Espera. ¿Por qué? Hay un atajo. El Valle de los Murales. Ni hablar. ¿Estás de broma? Precisamente tomaron la carretera de la costa porque es la mejor forma de evitar el Valle de los Murales. ¿Y por qué? Los murales del Valle están vivos. Se dice que atacan y devoran a los viajeros. También lo dicen los vendedores ambulantes, pero yo nunca lo he visto con mis propios ojos. Vamos. Con estar aquí pensando, no arreglamos nada. No, desde luego. Hay que actuar. Carta de Fusira. Vale. Me gusta. A ver. Nos habla del castillo de Gibral. Nos habla de... El Valle de los Murales. Que supongo que será la zona del siguiente vídeo. ¿Qué haremos? Porque ¿cuánto llevamos este capítulo? Llevamos 20 minutos apenas. Bueno. Hay que avanzar más, chicos. Un capítulo muy corto, por la verdad. Hay que hacerlo más largo. Hay que ampliarlo. Vale. Entonces, ¿por dónde es? Espérate. ¿Cómo salgo de aquí yo? Tendré que ir por abajo, ¿no? Bueno, espera. A ver. Voy a seguir examinando... Más cosas por aquí. Más casas, ¿eh? Vale. Esto es la casa de Cluck. Aquí ya hemos estado antes. Coño. Vámonos de aquí. Que si no, Cluck... Nos parten dos. Como sigamos aquí... Mirando sus intimidades. Joder. Vale. Ahí ni nada. Está la casa de Giro. Es que en verdad hay mucho más, tío. Creo que voy a tener que subir por el... Donde estaba el teleportador, ¿eh? Bueno, mira. Aquí más casas. Espérate. A ver. ¿Esto qué es? La casa de Giro otra vez. Aquí ya estaba antes, tío. Aquí ya hemos estado antes. Ni nada. Bueno. Pues... Vamos a seguir, ¿no? Vamos a continuar hacia arriba. A ver. Hacia el punto este del... Del... Del teleport. ¿Dónde estaba? Hola. ¿Dónde estaba el teleport? Ahí. Vale. En el caso es que allí más casas, tío. Voy a ir, ¿vale? Mira, chicos. Ya que estamos examinando todo esto... Eh... Sé que por ahora es un poco aburrido esto. Pero bueno. A quien le interese la historia, pues supongo que... A mí me interesa, obviamente. Porque ya sabéis que no me acuerdo mucho de ella. Y coño, ver estas cosillas... Conocer más a fondo la historia de... De Klug y de los personajes en sí, vaya. Siempre es algo que se agradece, ¿no? Pero vaya. También es verdad que se agradece un poco la acción. También en cada vídeo, ¿no? Por ahora no hay mucha, pero en fin. Ya habrá. Mira, aquí hay un... Un NPC. Punto de control. Espera, ¿por qué punto de control? ¿Hola? Cof, cof. ¿Te sientes mal? ¿Qué va? Me siento de primera, de primera. ¿Por qué un suculento bocado como tú... Ha venido a parar a mi puerta? Suculento bocado como tú, perdón. ¿Hola? ¿Qué? ¿Es un boss? Venga ya. Oye, que no me he curado. ¿Qué clase de boss es este, tío? Con razón ha salido ahí el punto de control, ¿no? Bueno, a ver, hostia. A ver, gente. A eso no la lío aquí, ¿eh? Menos mal que voy sobre... Voy sobre el EVEA a muerte, pero... Me ha pillado por sorpresa a este jefe, sin duda. Claro, no me he quitado mucho. Vamos a por este. No le he quitado vida. No. Toma. Dos muertos. A por este. Toma. Me encanta esta melodía, tío. Brutal, ¿eh? A ver. 95% de defensas he puesto, ¿eh? Ojo. ¿Y si le robo? A ver. Ha fallado. Hey, 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 hey. Oy, 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 hoy. ¡Gracias! Mira, voy a darle caña a la magia Aunque pierda turnos, me da igual ¿Cómo coño le quito la defensa, tío? A este, se está defendiendo Tendré que matar a los Esqueletos, primero Pero es que antes les he matado y no Y les ha vuelto a invocar Madre mía, 400 Mira, ha turnido, vale Vale, ya es mío, ok Ya es nuestro, gente A por él Mira, voy a cargar el ataque a Ahí a tope Con Giro también No le quito nada Invocación final Vale No le quito una mierda Bueno, mira Voy a curar con Con su un poquito Ah, malo, malo 180, un poquito Joder, se descuida la cura entero Vale, muerto Me queda este No están durando Son durillos, eh Ojo Son durillos Llevo ya un nivel bastante alto Pero son duros, eh Y el boss Te mete con magias En área Encima Y mira lo que mete Ojo, eh Muerte ya Por Dios Vale Vale, ahora se le quito vida Perfecto Le quito la vida Normal Mira Mira, ni me ataca Él siquiera Vale Este ya está muerto Nah, bueno Complicadete Si no tenemos habilidades, eh Y no tenemos Un nivel De trabajo Adecuado Para este combate Puede ser algo Algo complicadete Pero bueno En fin Nada que Sea peligroso En fin Bueno Me ha pillado un poco Así en plan ¿Un coño? ¿Un combate aquí? What? Reactor eterno roto ¿Qué es esto? Reactor eterno roto Esto es un objeto de A ver Ataque No Apoyo Apoyo Ralentiza ligeramente Los movimientos Vale, nada Magia freno De toda la vida Vale Casa particular A examinar la casa Venga Otro libro La historia de Valon El mago Parte 2 Pese a ello No faltaban jóvenes Dispuestos a luchar Por convertirse en magos Tras 10 años De improbo esfuerzo Uno de estos jóvenes Llamado Valon Logró hacer realidad Su sueño Valon había decidido Convertirse en mago A la tierna edad De 13 años Cuando Una vez completado El largo y duro Proceso de adestramento En las artes de la magia Valon Volvió a su ciudad Habían transcurrido 10 años Hasta que La había visto Por última vez Hostia, ¿no? No hay nada El cajón este A ver Sácame una magia Valgo Medicina No La magia más Útil que me he cogido Ahora es la La de antes Restauración Creo que era Vale Mira, la posada Que alguien me ayude Oh, un NPC en peligro ¿Dónde está? Ah, mira, está aquí Está atado Chicos, socorro Ah, ya está Sin más Vuelve a su puesto De trabajo Sin más Qué raro, ¿no? Me he salvado Gracias a ti Ese monstruo Me había encerrado A ver ¿Qué monstruo, amigo? Amigo Poruto Me tenía entre rejas Y atacaba A los que visitaban La aldea Gracias a ti Se ha ido Un millón de gracias No es gran cosa Pero acepta esto Pendiente de ordalias Vale Una noche gratis aquí No estaría mal, ¿no? Por la ayuda, ¿no? Haré lo posible Por llevar el negocio Hasta que regresen los domas ¿Quieres comprar? O descansas Ah, mira Encima es Es mercader Ojo A ver, ¿qué lleva? No, esto no me interesa Me interesa más los conjuros Espérate, a ver Vale, mira Oh, cura en área Oh, amigo Te quiero Cura en área Vitalis Absorción Vale Drenaje Evasiva Esto Esto traducido a A Final Fantasy Que sería Reduce las posibilidades De recibir un crítico Ni puta idea No sé Vale Esto es Bio Ok Impulso Potencia La recuperación De PS Muro Vale Protege de un ataque físico Nos hace Mune, ¿no? Supongo Vale Hostia, pues esto de curar en área Ahora Uh, viene Viene genial, ¿eh? A ver 24 unidades Bueno Aceptamos Venga Pobrecillo, ¿no? Ha estado aquí Perdiendo dinero Al estar ahí atado Vamos a ayudarle un poco A levantar el negocio A este hombre Venga Le hemos dado ahí Casi 6.000 guiles Y ahora 24 más Venga, amigo A levantar el país Ánimo Y que no te vuelvan a secuestrar Otra vez Por Dios Mira Magia nivel 3 Ráfaga Al final viene Bien examinar esto Ráfaga Daña un blanco con viento Supongo yo que Estas magias Que estamos sacando aquí De forma De interacción Por el entorno No sé si serán únicas O luego se puedan comprar Porque como sean únicas Hostia Hay que examinarlo bien Porque igual Son perdibles No, pero no creo que eran No recuerdo que este juego Tuviese cosas perdibles En este Hasta este punto de magias Creo que todas las magias Se pueden comprar Solo que si las conseguías En un momento Determinado Pues las acabas antes ¿No? Examinando el entorno Como es el caso Pero Si no Yo creo que sí Se pueden comprar Todas las magias A los mercaderes Los accesorios Y demás Sé que no Eso hay alguno Que era Era único O bien Por examinar el entorno O por matar un Por matar un jefazo Pero vaya Las magias no nos suena Que sea así Bueno gente A ver Pues vamos a seguir Hemos hecho esto Hemos hecho ayuda El posadero Por ahí no sé Qué más habrá Creo que este es el principio A ver Qué más sacamos Sí Este es el principio Para aquí Donde comenzó todo Vale Ok No hay mucho más Sigamos Ahora sí Vamos a por el punto Del teleport El punto de guardado Y por la arriba Vamos a ver Vamos por la arriba Ey Coño que susto No me da tiempo A ver Voy a probar A usar esta magia Vitalis A ver Lo que cura esto Oh 100 de media Hostia No es tontería Esta magia Usarla A menudo Me gusta Me gusta Eso de curar En área Ahora me gusta Se echaba en falta La verdad Más enemigos Venga Por favor Déjame tranquilo Por Dios Mira Voy a guardar aquí Ya que estoy A ver Esto donde lleva Esto 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 Lleva Ah Dos cofres Hay aquí Diecisiete medallas Ojo eh En los dos cofres Ojo eh ¿Cuántas tenemos ya? Noventa y siete A ver si nuestro amigo Toripo Hace aparición Y lo podemos intercambiar Por objetos Vale aquí ni nada Aquí tampoco ¿Qué coño hay aquí? Entonces He subido para coger las Diecisiete medallas ¿Solo para esto? Bueno No está mal No está mal Diecisiete medallas Son Son muchas medallas Eh Ojo Entonces ¿Qué hay que hacer ahora? Mira Vale Veo otro cofre abajo Me lo he dejado ahí Entonces ¿Qué hay que hacer ahora? Tío ¿Tengo que salir de aquí? ¿Pero por dónde? A ver chicos Esto ya empieza un poco A ser Un poco laberíntico ¿Esto qué es? Mil quinientos de oro Ostias ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? No sé por dónde ir Tendré que salir fuera Vamos a probarlo Vamos a probarlo Es que tampoco hay mapa Que te ubique A ver si por aquí Hemos entrado antes Igual es otra salida ¿No? Vale Es lo mismo Cerca de la aldea de Talta Ok Creo que A ver un momento Porque creo que Si seguimos por aquí A lo mejor Atravesando todo esto Llegamos al siguiente punto ¿No? Vale Empieza el reactor eterno A ver Más enemigos ¡Ey! Se me ha puesto en medio Tío No ¿Qué haces? Vamos Métale daño Por Dios A todos A todos Métale daño Coño Vale Esto es a todos Perfecto A ver Venga Su Revientalos Hostias Aquí tiene pinta Que voy a ganar Mucha experiencia Mucho PH Me gusta Vale Ultra medicina Venga Por esos dos Vamos Su Repite lo mismo Sombras No Sombras No ¿Cuál era? Esta Arenas Vale A tope Venga Hostia Esto con un buen Vago blanco O un Vago negro Esta magia Puede ser Muy útil Ah mira Una caca De la nada Vamos Vamos a curar El estado De De Su Que lleva Veneno Encima Curación A ver No me sigas A ver Scorpion Por favor Tengamos la fiesta en paz A ver ¿Por aquí dónde voy? ¿Será por aquí? Runes ancestrales Esto es nuevo Esta zona es nueva Es una mazmorra Esto Mira Esto podemos dejarlo Para el siguiente vídeo Chicos Llevamos ya bastante Capítulo por hoy 40 minutazos Ahí de De guay De tranqui Así que Buen momento Para dejarlo aquí ¿No? Yo creo Y ya en el siguiente vídeo Haremos todo Todo esto Miraremos también Cuál es el punto De historia Para seguir Porque estoy un poco Perdido ahora Pero vamos Yo creo que está por aquí O sea Para mí que este capítulo De más Era un poco opcional ¿No? Examinar toda la aldea De Talta Era algo opcional Simplemente para darnos cuenta De que Aquí pues nos cuentan Que el siguiente punto De historia es El valle de los murales Vaya Y luego llegar al castillo De Gibral Y bueno Ver lo que sigue Pero vaya Yo diría que es opcional Esto Este capítulo Pero bueno Ha estado bien Igualmente Ha estado Ha estado guay Ha faltado Un pelín de acción Eso sí Pero en fin Un par de combates Que por lo menos Hemos tenido el boss Ahí Guay De maravilla Nos ha ido Así que nada Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Comentarlo Dejaros vuestro like Suscribiros si no lo estáis Que haré la serie Más bienvenido por aquí Al canal Espero que os guste A todos Por cierto Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Fuerte abrazo Y chao chao